Tú te has ido a por pan a... Alcalá de Guadaira. Alcalá de Guadaira, llamada Alcalá de los Panaderos. De los Panaderos. En la provincia de Sevilla, y no es que hayas ido a comprar pan, sino ha sido algo que tiene que ver con esto. Sí, he ido a hacer espeleología a unos túneles que hay en Alcalá de Guadaira, donde debajo hay un molino de agua que se utilizaba en la Edad Media justamente para moler el pan. Que tú estabas el domingo aburrida en tu casa y dijiste, ¿qué hago? ¿Me voy a una reunión a ver algo y tal o a jugar al parchís? ¿O me voy debajo del molino? Pues me he ido debajo del molino. Nada, muy normal lo tuyo. ¿Y esto para qué sirve? Ese es el carburo. Ahí, se levanta, se echa el carburo. ¿Y el carburo es para respirar? No, mujer, el carburo es para que dé luz. Esto te lo pones en la cabecita, le das aquí, una vez encendido el carburo, le das así, plaf, plaf, y esto se enciende. Porque, claro, debajo de un túnel no puede haber una bombilla normal y corriente. Entonces, con esto consigues que además la luz sea unidireccional. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿cómo le digo? Unidireccional, multidireccional. Eso, por todas partes. Por todas partes. Ah, muy bien. Y te has metido bajo tierra. Me he metido bajo tierra, me he llenado de agua hasta aquí, hasta aquí. ¿Y no te ha dado angustia? No, a mí es que tú sabes que me gustan hacer esas cosas. Angustia te da a ti quedarte en casa. Eso, eso, eso. Bueno, pues vamos a ver lo que has hecho. Venga, venga. A ver si nos lo cuentas bien. A ver dónde lo podemos ver. Debajo del Teatro Gutiérrez del Alba, en Alcalá de Guadaira, se encuentra este molino de agua. En él, durante la Edad Media, se molía el trigo para fabricar ese excelente pan que siempre le ha dado fama a este pueblo. Hoy estamos haciendo la topografía de estos túneles que recorren más de un kilómetro y medio a través del centro del pueblo. Pero, por favor, sigan con nosotros y se lo enseñaremos. Antes de empezar a medir, e incluso antes de que yo les contara esto, tuvimos que atravesar túneles de la época romana. Aunque nos mojamos un poquito, mereció la pena. Pasear por estas galerías cargadas de historia ha sido una auténtica aventura. Íbamos fascinados. A mí, como siempre, me colocaron en el medio. Por eso de la torpeza y porque mi carburo se apagaba constantemente. Pudimos observar cómo el tiempo no pasa en balde. Ver cómo se forma una estalactita es impresionante. El agua que entra por esta galería hacía mover esta rueda que tienen ustedes aquí, que a la vez hacía mover los rodentos con los que se molía el trigo. Con el agua tan clara no me extraña que el pan de este pueblo sea tan bueno. Cuando terminaron de contarme los chicos de Soluciones de Altura todos los pormenores de este molino, en el que, por cierto, es la primera vez que entra una cámara de televisión, empezaron con su trabajo. Como les decía al principio, estábamos allí para realizar la topografía del túnel y del molino. Y así lo hicieron. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.